En las mañanas el tiempo nunca alcanza para nada. Sin embargo, solo necesitas un minuto para que tu piel se mantenga humectada durante todo el día. Prueba la nueva Nivea Body Milk Piel Seca. Te sorprenderás al sentir que el placer de cuidar tu piel se prolonga todo el día. Nueva Nivea Body Milk Piel Seca.